Alejandro Toledo, ¿cuándo lo traerán? Esperemos que lo más pronto posible, que las autoridades de Estados Unidos nos den esta extradición que se está planteando para que Alejandro Toledo responda por lo que aparentemente todos los indicios indican, hay pues la comisión de una infracción al ordenamiento penal. Lo último que supimos del caso fue cuando su antecesora, bueno, hace ya varios ministros, Marisol Perestello dijo que el Estado peruano había contratado finalmente un abogado allá y que se estaba haciendo todos los esfuerzos para que esta extradición sea realidad. Después no supimos más, creo que pasaron un par de ministros más y no se volvió a tocar el tema. ¿Esta dejadez con el tema Toledo tendrá que ver con su amistad con el presidente Kuczynski? Sí, no lo sé. La verdad que no tengo una idea de cuáles han sido los motivos por los cuales se ha dado esta demora. Lo que nosotros tenemos en el Ministerio de Justicia en este momento es indicadores claras y precisas del presidente Martín Vizcarra que ha dicho que ni el presidente se salva de lo que va a significar una política de lucha frontal contra la corrupción. Entonces, nuestros procuradores, me he tenido reuniones con el procurador de Odebrecht, todavía no he tenido la oportunidad de reunirme con ENCO, pero en todas sus actuaciones tienen el respaldo del Ministerio de Justicia. En todas las que tenga que ver, indagar, pedir investigación de temas que son sospecha, de actos de corrupción, de mi parte, mis procuradores no van a tener ningún tipo de cortapisas ni dobleces. Tendrán todo el apoyo del Ministro de Justicia.